Bienvenidos al mundo de 103, la radio joven. Somos la radio juvenil más escuchada en Costa Rica y también la de mayor potencia. Nos pueden sintonizar en los 103.1 del dial en la frecuencia modulada o FM. Transmitimos las 24 horas del día todos los días y nuestra programación es un 80% de música pop en inglés y un 20% es música pop en español. Nuestro estilo dinámico y juvenil es fiel reflejo de la creatividad y entusiasmo que ponemos en todo lo que hacemos. Con estas características nacieron los diferentes programas de 103, la radio joven. El morning show se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. ...del día de hoy no sé cuándo de no sé dónde. Así es que buenos días. Iniciamos con la boda Cuchicuchi. Fan Club, con lo mejor en español de lunes a viernes a las 3 de la tarde. ...6 minutos para que comience oficialmente el fin de semana. Y también entre semana a las 5 de la tarde se transmite 103 Dial, con las canciones más solicitadas del día. Vamos con Laura Pausini, ubicándose en la cuarta posición para este tema llamado Amores Extraños. Música alternativa los lunes a las 9 de la noche. Vamos con esta. Enjoy the silence. Los martes en la noche, Urban City, con el sonido del reggae y el rap. Con música destino de Tumblr, aquí es el llamado Funky Cole Medina. Get your hot dogs, hot dogs, hot dogs. Rock Power, para rockear los miércoles a partir de las 9 de la noche. Esto es territorio en la dosis, encierto. Para los románticos, Love Sons, cada jueves por la noche. Estamos solos cuando no estás tú. Y el top 10 de la revista Billboard, los viernes a partir de las 7. Summer Reggae nos trae lo mejor de este género los sábados a las 9 de la mañana. Y ese mismo día, el especial del mediodía, con música e información de tus artistas favoritos. Hot Mix, con dos emisiones los sábados, de 3 a 5 de la tarde y de 10 a 12 medianoche. 80's and Plus, también los sábados, pero a las 9 de la noche, recuerdos de la década anterior. Día 203.1, no se vayan porque comenzamos el programa de la noche hoy, con música al destino del jefe, Bruce Springsteen, Boring USA. Feeling the Hits, la lista más importante de música joven, se transmite los domingos a partir de las 3 de la tarde. Esta lista, Feeling the Hits, y vamos a continuar un tema que avanzó cuatro lugares para esta presentación. Sundays, cierra la semana los domingos en la noche a partir de las 9. A parte de todo lo que hacemos en radio, hemos querido satisfacer a nuestros amigos en otros campos del entretenimiento, lo que nos convierte en una gran familia capaz de ofrecer a nuestros anunciantes todo un paquete promocional con la oportunidad de participar en todos nuestros proyectos y actividades. Por ejemplo, en televisión tenemos un programa con los mejores videos musicales del momento, 103 TV. Y los mantenemos informados de la música actual con el boletín Feeling the Hits, que imprimimos todas las semanas. Con la móvil de 103, llevamos más cerca de ustedes música, entretenimiento y la animación de los DJs. Cuando de baile se trata, la Discomóvil 103 cuenta con los más modernos equipos y con la exclusiva participación de los DJs de la Radio Joven. Y para asociar a todos nuestros amigos, hemos creado el 103 Fan Club, que hasta el momento reúne a más de 120.000 personas que disfrutan de nuestros concursos y descuentos en diferentes centros de diversión y compras. Hemos crecido para beneficiar a Costa Rica, porque formamos parte de la Fundación Ciudadelas de Libertad, creada con la misión de incentivar a jóvenes estudiantes de colegios y universidades en su formación humana y profesional. Todo el equipo de 103, junto con Música Fundación y 89 ya, nuestras emisoras hermanas, generan los recursos económicos que la Fundación invierte en los programas de formación y becas. Por eso, debemos agradecerles a ustedes su constante apoyo, su fiel sintonía. Gracias a ustedes es que podemos lograr nuestro objetivo, contribuir a la construcción de una Costa Rica mejor.